... ¿Miren la cámara? ¿El 77? Sí. ¿Octurno? Ah, sí. ¡Gardrina! No te expreses tus ojos. Quiero ver las ruedas, quiero ver si dice acá Fernando de la U. ¿Ah, de la U? Dice acá, Fernando de la U, no sé si te dice. Ay, no, 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 no. Entonces, ahora vamos a una referencia. Dice aquí un tablet qu cyn彈ado. Dice aquí en dinero. oc Dice aquí un tú en property, por primera vez enro. Guédal, señor digital. ¿crees que va a fluir? no, no viene para sacarlo en septiembre comienzan a revelar para 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 poner lo bello para esas fechas en un mes listan claro septiembre armado de ambos y 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